¡Suscríbete! Estoy tensa. No tienes por qué hacer esto. Si Lars está aquí, yo voy a protegerlo. Vale, tú ganas. Esto es mala idea. Tark, cuando Lars se decide, no hay vuelta atrás. ¿Te ha venido la inspiración? Una vez reconstruido nuestro escenario, se rendirán por temor. Probemos. Un muro impresionante. Deberíamos derribarlo con facilidad. Si no usan el mortero, claro. ¿Te ha venido la inspiración? Una vez reconstruido nuestro escenario, se rendirán por temor. ¿Listo para saltar las puertas de Buttersmith? Tú asalta las puertas. Yo iré detrás de ti. ¿Listo para saltar las puertas de Buttersmith? Tú asalta las puertas. Yo iré detrás de ti. De días. ¿Qué tal el viaje en autocar? A la próxima. Conduzco yo. Así que ese muro lo custodia a los idiotas de los puños. En realidad, solo son ingenuos. Lion White los manipula. Eres una blanda. Si pudieran conocer a Lars, igual cambiaban de bando. Creo que Lita y tú necesitáis estrechar lazos. No, gracias. Me la tiene jurada y no puedo hacer nada. ¿Qué tal el viaje en autocar? A la próxima. Conduzco yo. Ojo a la respiración. ¿Qué les pasa a esas groupies? La bebida, tío. ¿Nerviosas por luchar contra los de los puños? En realidad creo que en el fondo son buena gente. ¿Qué les pasa a esas groupies? La bebida, tío. ¡Bam! ¿Algún herido por aquí? ¿Listo? Casi. ¿Es la hora? Mangus, la hora del rock ha llegado. Oh, tío. Vale. Se acabó el descanso. Oh, Dios mío. ¡Apartaos de los fans! Bueno, ¡sanguijuelas! ¡Jefe! ¡Teddy! ¡Mi espalda! ¡Edward! ¡Los druidas del templo! ¡Sus espadas tendrán veneno de demonio! Pues recordadme que les dé las gracias. ¡Me siento genial! Debes descansar en el autocar. Escuchadme, sé que estaréis flipando ahora mismo, pero os juro que estoy bien. Quizá me hayan inyectado veneno de demonio, pero estoy seguro que los efectos serán temporales. Sigo siendo vuestro colega, Eddie. Y digo que mientras dure, usemos esta infección a nuestro favor. ¡No temamos esta bendición de los titanes! Tiene razón. ¡Preparaos para el combate! ¡El enemigo está en el campo! Temía que sucediera esto. No te preocupes, siempre he querido tener alas. De hecho, cuando era pequeño soñaba con ello todo el rato. Espero que mis padres se hayan equivocado. ¡Eh, chicos! Mirad un momento, voy a hacer un truco. ¡Yujú! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Esto mola! ¡Eh, Lars! Desde aquí se ve tu casa. Desde esta posición estratégica veo cuál es el problema. Unas sanguijuelas se comen a los fans. ¡Eso ya lo sabíamos! ¡Silencio, caminante! Lo primero que hay que hacer es ahuyentar a esos bichos. Vale. ¿A cuál atacamos primero? ¿Cómo has hecho que aparezca esa luz en el cielo? ¡Hasta la luz cede a mi voluntad! ¡Baja de las nubes! La fiesta es por allí. Claro. ¡Seguidme! 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 Esas alas son una bendición, pero también... ¡Adelante! ¡Quiero ver movimiento! ¡Cállate la luz! ¡Seguidme! ¡Aquí! 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 Tíos, ¿pero qué os pasa? ¡Dejadme! ¡Ese bicho se ha peñado el cerebro! Esas alas son una benvención. ¡Adelante! ¡Quiero ver movimiento! ¡¿Qué?! ¡Oh, vacíame en pie! ¡La luz brilla! ¡Buscadla! ¡La luz indica el sitio! ¡Id! ¡Adelante! ¡Quiero ver movimiento! ¡Nada! 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 ¡Aaah! ¡Let's go! ¡Eviscerad! ¡Quiero sus cabezas! ¡Eso por los fans! ¡Por un segundo me creí vuelto! ¡Sí! ¡Arde! Esperaré a que se enfríe. ¡Un hurra por los fans! ¡Muy bien! ¡Ya vale con el mortero! Solo cumplo órdenes. ¡Aaah! ¡Sí! ¿Quién? La luz indica el sitio. ¡Id! ¡Un niño! ¡Abajo esa torre! ¡Illion White! ¡Aaah! ¡Daño masivo! ¡Cuidadito! ¡Aaah! ¡Te sale, Xenny! ¡Estilo salvaje! ¿Qué? ¿Ovación en pie para mí? ¡Sacad eso de sus gotes! ¡Un ojalá años en pie! ¡ mooi! ¡ WILTURES! ¡Suena, suena! ¡Sacad eso de mislaufos! ¡No tienes convivido el plan! ¡Es un plan safe! ¡No en la supplements! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto es que lo 사랑a! ¡Esto es que lo digas! ¿Lo sentís, colegas? Necesito golpear. ¡Venga a volar! ¡Sí! ¡Operación! No debería haber contratado a unos guardias con las manos más grandes que el cerebro. ¡Estáis todos despedidos, gordos inútiles! ¡Quieto, Edward! Ya no trabajan para Lionwhite. Ya no son el enemigo. El enemigo está por allí. Pongámonos en marcha. ¡Desmonte el escenario, jefe! ¿Lo ves? Ya estoy curado. Te dije que no había de qué preocuparse.